La Procuraduría General de Justicia Capitalina aportó elementos de prueba determinantes para que un juez de control vinculara a proceso a 12 personas, por su probable participación en el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo por la posesión con fines de comercialización. Los imputados, así como un menor de edad que fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada para Adolescentes, fueron detenidos durante el cumplimiento de dos órdenes de cateo ejecutadas en las delegaciones de Gustavo Amadero y Azcapotzalco. La primera diligencia derivó en la captura de dos hombres y dos mujeres. Se llevó a cabo el 25 de enero en una vivienda en la colonia de San Felipe de Jesús, en la delegación de Gustavo Amadero. En el lugar, agentes de la Policía de Investigación y personal ministerial de la Fiscalía de Narcomenudeo decomisaron 18.500 miligramos de cocaína distribuidos en 251 envoltorios y 439.6 gramos de marihuana contenidas en 76 bolsitas. Además, a los imputados se les encontró un arma de fuego con 20 cartuchos útiles calibre .22, por lo que se envió un desglose de la indagatoria a la Procuraduría General de la República por ser hechos de su exclusiva competencia. El segundo mandamiento judicial se cumplimentó el 26 de enero en un inmueble en la colonia de Jardinas Peitia, en la delegación de Azcapotzalco. En esta acción se detuvieron a cinco hombres, tres mujeres y un menor de edad, en posición de diversas dosis de cocaína y marihuana, así como dos bolsas que contenía el enervante a granel. Las drogas fueron analizadas por los peritos en química y determinaron que el narcótico asegurado dio un peso total de 2.208 kilogramos de marihuana y 27.4 gramos de cocaína. Los probables participantes quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Narcomenudeo y el adolescente fue remitido a la Fiscalía Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes. La investigación tuvo que ver con un menor, asimismo, el cual determinará, esta Fiscalía Especializada, la situación jurídica de éste. Después de integrar las indagatorias, el representante social solicitó las respectivas audiencias a diversos jueces de control para vincular a proceso a los imputados. Los inmuebles se encuentran bajo el resguardo de la Procuraduría Capitalina y serán puestos para ejercer la acción de extinción de dominio. De ser declarados culpables, se lograrían hasta una sanción de seis años en prisión. Gracias. 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 Gracias.